Bien, volvemos a estar en este espacio maravilloso donde tenemos este precioso paisaje, este precioso panorama, aquí estas preciosas cosas que se ven, casas, árboles, carros, bueno, un hermoso, hermoso paisaje. Ayer, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando? ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando de aquellas tormentas grandes y violentas que se llamaban cómo? Ajá, se llamaban huracanes. Dijimos que íbamos a usar nuestra imaginación y que íbamos a pensar que esto era un huracán. Y decíamos que los huracanes eran enormes tormentas tropicales que se formaban en los océanos. Y que estos están formados por mucho aire, rodeados por nubes, fuertes vientos. Muchos vientos rodean los huracanes y que cuando éste llegaba a la tierra empezaba a hacer muchos y muchos y muchos desastres. Que podía levantar los techos de las casas, que podía levantar hasta los carros y que podía destruir hasta los árboles cuando llegaba y tocaba tierra. Hoy vamos a hablar, vamos a poner esto por acá y vamos a hablar acerca de otro desastre natural con el que tenemos que tener mucho cuidado y conocer acerca de él. Vamos a hablar acerca de los incendios. ¿Ustedes han escuchado acerca de los incendios? ¿Saben ustedes qué son los incendios? Pregúntenle ahí si tienen a mamá cerca, a papá cerca. Papá, mamá, ¿qué son los incendios? Papá, explíqueme. Después de esta clase, ustedes pueden quedarse conversando en casa. Yo les voy a decir, ¿qué son los incendios? Pues los incendios son llamas de fuego, grandes y grandes, grandes, que van aumentando y aumentando y aumentando. Son llamas de fuego. Vamos a pensar que estas son las llamas de fuego que están llegando a la comunidad y que van a destruir también. ¿Y qué es lo primero que destruyen? Las llamas de fuego. Miren. Estas, ¿dice qué son? ¿Qué dije que eran? Son llamas de fuego que van aumentando, aumentando y aumentando y que van provocando grandes destrucciones donde llega el fuego. El fuego es un desastre natural con el que tenemos que tener un gran cuidado. Miren. Llamas de fuego que van aumentando y aumentando y va creciendo la intensidad de esas llamas. Y ¿quién es el responsable de crear este desastre natural? Pues el hombre. El hombre participa en este desastre natural. ¿Por qué participa el hombre en este desastre natural? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hace el hombre para provocar esto? Bueno, el hombre cuando no tiene las medidas de precaución para utilizar el juego y entonces esto se va expandiendo porque no es responsable el hombre. Y ahora que ya sabemos que es un incendio, vamos a ver cuáles son sus principales causas. Entonces, cuando tenemos los circuitos calientes, cuando tenemos los circuitos calientes en casa, cuando todos nuestros cables se calientan en casa, eso puede provocar un incendio. Y también cuando hay desperdicio de combustible en los lugares, eso también puede provocar un incendio. Y también cuando hay superficies muy calientes, eso puede provocar también un incendio. ¿Saben qué? Los cigarrillos, que eso es malísimo, que daña mucho el organismo de las personas, eso también puede crear un incendio. Y los fósforos, ustedes, mis amores, no tienen que andar agarrando esas cajas de fósforo y andar encendiendo por acá, encendiendo por allá. No, porque eso puede provocar un incendio y usted tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿también saben qué otra cosa puede provocar un incendio? Las llamas que producen cuando explotan los cohetes, esas luces que se disparan así. Y las fábricas de cohetes artesanales, eso puede provocar también un incendio. Pero, ¿qué vamos a hacer en caso de que podamos presenciar un incendio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar calmados, vamos a mantener la calma. Usted tiene que estar cerca de mamá y de papá. Si en algún momento que Dios lo guarde y no lo permita, ustedes pueden presenciar un incendio, tienen que estar cerca de su papá y de su mamá. Su papá y su mamá tienen que buscar el lugar donde inició el fuego, ¿verdad? Para que puedan tratar de apagar ese incendio. Y si puede llamar a los bomberos, rapidito, llamar a los bomberos, aló, aló. Si están presenciando un incendio, llamar a los bomberos. Mantener su celular, sus padres tienen que mantener su celular cerca para llamar a los bomberos. Y pueden ayudar ustedes a otras personas también. Si están experimentando un incendio, ayudar a otras personas. Si están en la casa y están presenciando ustedes un incendio, deben de taparse la boca y la nariz. Y deben, si el humo está muy, muy, muy propagado y muy dentro de la casa y está lleno de humo, debemos arrastrarnos por el suelo y tratar de salir a un lugar seguro con la ayuda de sus padres. Entonces, conversen en casa, pueden seguir la plática acerca de este desastre natural, pero recuerden también que nosotros somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente y de tener ese amor para no contaminar, para no, en este caso de los incendios, tener todas las medidas preventivas para no provocar incendios y dañar nuestro ambiente.